Las personas que no han podido todavía adquirir una entrada para este evento, ¿en dónde pueden hacerlo y a qué costo? Bueno, pues pueden hacerlo desde ya a través del sitio web www.todoticket.com. El costo de la entrada en preventa que pueden aprovechar todavía es 800 quetzales, 1000 quetzales el día del evento. Lo que esperamos es un foro lleno, así es que recomendamos también que las personas lleguen muy temprano. Las puertas van a estar abiertas desde la una de la tarde para que las personas puedan entrar al recinto y podamos comenzar puntualmente a partir de las dos de la tarde. ¿Cuántos asistentes esperan en esta ocasión, licenciado? Bueno, pues esperan alrededor de 2,600 personas. Lo que esperamos también es que si en la medida en que las personas lleguen puntual, lleguen más temprano, puedan parquearse alrededor. Porque recordemos que las instalaciones del Westin Camino Real tienen un espacio limitado de parqueos. Entonces hay parqueos aledaños que pueden ser utilizados por las personas. Y por supuesto, pues también para las personas que van a estar circulando alrededor del hotel, pues hacerlo tal vez lo más alejado posible porque sí se genera un poco de tráfico ese día. A muchos les da a veces la duda de que luego de estos grandes eventos, que a veces suelen ser pues muy buenos en contenido, muy reflexivos, después de eso no sucede nada. Por lo que usted mencionaba de este plan Mejoremos Guate, se entendería que ustedes después de este magno evento organizan una serie de actividades que tienen por objeto seguir en el proceso de retroalimentación del documento que ustedes elaboraron. No me recuerdo si Mejoremos Guate se elaboró en el 2011, usted me corregirá. Es correcto, fue lanzado públicamente en el 2011. Lo que hemos venido trabajando precisamente es una serie de acciones de seguimiento en donde cada año el ENADE lo que nos ayuda es a poder dar ese norte por donde vamos en la obtención de poder ir reduciendo la pobreza en el país. Lo que hemos trabajado, por ejemplo, para la generación de empleo que se presentó en el 2012, se generó el Consejo Privado de Competitividad y esa instancia ha podido darle seguimiento a la agenda sectorial de generación de mayores oportunidades. Ahora se genera el doble de empleos formales de lo que se generaba antes del 2011. Por otro lado, en la parte de una Guatemala más solidaria, se firmó ante todos los partidos políticos en el ENADE el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano que ha permitido el diálogo político de la importancia que tiene la ventana de los mil días, el fortalecimiento de la calidad educativa, acciones que hoy por hoy dentro del Ejecutivo se están llevando a cabo, especialmente la reforma educativa que creemos que es muy importante en este proceso. La parte de seguridad, por ejemplo, que ayudó mucho a poder tener una metodología del uso de tecnología, se lanzó la aplicación Alertos y que eso ha generado mayor presencia policial en las áreas rojas de la ciudad. Entonces, todas las propuestas que se generan del ENADE tienen una agenda de seguimiento a través de la iniciativa Mejore Moduat. Concretas que a ustedes les da la oportunidad de ir midiendo, con base, imagino, algunos indicadores ya preestablecidos, qué avances se van logrando de un ENADE al otro de acuerdo a lo planteado. Es correcto. Utilizamos mucho la metodología de los índices de comparación internacional. Uno de ellos, por ejemplo, para el tema de oportunidades es el índice del Doing Business. Para los temas de reducción de la percepción de corrupción, utilizamos el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional. Entonces, hay una serie de indicadores que Guatemala, en la cual Guatemala es evaluada para poder ir midiendo cómo se puede tener un mejor avance. Pero al final necesitamos generar mejores estadísticas. No tenemos un censo desde hace ya casi 13 años. No sabemos cuántos guatemaltecos somos. Entonces, eso también dificulta la generación de políticas públicas más acertadas. Por otro lado, las encuestas de mejora a las condiciones de vida también se han hecho muy espaciadas. Necesitamos generar mejores estadísticas. Y por eso también la importancia de fortalecer al Instituto Nacional de Estadísticas. Finalmente, licenciado, antes de que se nos termine el tiempo, recuerdo un tema fundamental que se abordó y tuvo que ver con la inseguridad alimentaria y la lucha contra el hambre. De eso deriva una especie de gran alianza para la nutrición que ha tenido un rol fundamental ahora en todas estas jornadas de vacunación que habían quedado postergadas porque no había insumos. Finalmente, el ministro de Salud nos comentaba el otro día que con el apoyo de la Alianza para la Nutrición se había logrado presionar al Ministerio de Finanzas para que finalmente se liberaran los fondos que van a permitir iniciar las jornadas de vacunación en estos días. Es correcto. Eso ha sido uno de los temas que la Alianza por la Nutrición le ha dado seguimiento. La Alianza por la Nutrición reúne a 21 organizaciones de diferentes sectores. Hay personas que participan en movimientos de iglesias, sociedad civil, sector empresarial, que están trabajando por el mismo objetivo de reducir la nutrición crónica. Uno de ellos precisamente era la importancia que tenía la vacunación y precisamente ayer se lanzó la jornada de vacunación que va a comenzar en las próximas semanas gracias a el seguimiento que se le dio al tema. Muchas veces lo que se necesita y ahí es donde los medios hacen una gran labor en poderle dar seguimiento a estos temas que son trascendentales para el desarrollo económico y social de la persona. Muchísimas gracias licenciado. Muchos éxitos en la actividad. Esperamos que tengan una gran asistencia, pero sobre todo que los productos de la reflexión que de ahí devengan, pues nutran esta otra agenda de desarrollo y que también puedan nutrir los planes de gobierno y las perspectivas que tenga el próximo gobierno. Así que muchísimas gracias. 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 Carmen. Muy buenos días. La verdad que una gran oportunidad de dar a conocerlo. Ya estamos a una semana de este gran encuentro. A una semana. ¿Cuándo es que se va a celebrar exactamente el encuentro? Pues el evento se va a llevar a cabo el jueves 8 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el centro de convenciones del Hotel Westin Camino Real. Esperamos una asistencia de alrededor de 2,600 personas, por lo cual pues es importante que desde ya todos los televidentes puedan obtener sus entradas a través de www.todoticket.com. Gracias. Estábamos viendo esas imágenes, esa noticia lamentable esta mañana sobre estas familias que han sido afectadas por un deslave consecuencia de las intensas lluvias. Gracias. Cuando miraba esas imágenes veo que el tema que ustedes van a tratar en esta ocasión resulta bastante pertinente. Cuéntenos acerca de ello. Bueno, nosotros este año estamos enfocando el tema en el fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo del país. Y precisamente un suceso muy lamentable que creemos que se puede prevenir si se fortalecen a las instituciones, especialmente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que muchas veces pues no tiene el presupuesto suficiente dentro del presupuesto general de la nación. Este año Fundesa le da continuidad a toda la agenda que se ha venido trabajando a través de la iniciativa Mejoremos Guate, que tiene cuatro áreas fundamentales. Primero, lo que se tiene que trabajar para generar más oportunidades de desarrollo, más empleo, que tiene que ver con todas las acciones para una Guatemala más próspera, poder mejorar los índices de competitividad global y que esto permita mayor inversión. El segundo tema tiene que ver con toda la parte de una Guatemala más solidaria y que esto pues tiene desde las implicaciones que se trabajan para el desarrollo humano, la ventana de los mil días para reducir la desnutrición crónica, la educación, la capacitación técnica. El tercer eje que precisamente fue el tema central del ENADE del año pasado, que se enfocó en seguridad y justicia, para poder reducir la tasa de homicidios por casi mil habitantes, poder mejorar mejores controles. Lo que veíamos hace algunos días en la Torre de Tribunales es también otro hecho que es muy lamentable por la falta del seguimiento de los protocolos de seguridad. Y este año estamos dándole mucho más énfasis al eje de un fortalecimiento de las instituciones que tiene que ocurrir para que realmente el Estado pueda tener mejores servicios para la población. Ese fortalecimiento institucional definitivamente pasa por asuntos financieros. ¿Va a ser abordado también el tema de los ingresos fiscales durante esta actividad? Es correcto. Lo que hemos visto es que la carga tributaria de Guatemala es una de las más bajas. Existen muchas causas para esto. Por supuesto está el tema de corrupción y que lo hemos visto a lo largo de todo este año. Por supuesto, temas de defraudación aduanera y contrabando solo ahí entre la corrupción en que se ha estimado que 30% del presupuesto general de la nación se pierda en temas de corrupción. Si a esto le sumamos temas de contrabando y defraudación aduanera que se ha estimado que se pierda alrededor del 2% del PIB, casi 5 mil millones de quetzales. Y por el otro lado, acciones para poder fortalecer también todo el control que tiene que tener la superintendencia de administración tributaria para mejorar la recaudación fiscal y que esto pues permita que el Estado tenga mejores ingresos. Hemos visto como en Guatemala las empresas en proporción al PIB pagan el 93% de lo que se recauda de impuestos sobre la renta, mientras que en el término de las personas únicamente se recauda el 7% del impuesto sobre la renta en relación al PIB. Estos números en países como Europa, Estados Unidos, los países de la OCDE, muchas veces están a la inversa, es decir, pagan mucho más proporción las personas y mucho menos las empresas porque son las empresas las que generan empleo. Entonces necesitamos generar y aumentar la base tributaria para que más personas recauden al fisco y que con esto el Estado pueda tener mejores recursos. Y lo cual pasa también por la generación de empleo, que entiendo que ya fue uno de los temas que ustedes abordaron en algún ENADE anterior. Es correcto y este año lo que estamos haciendo es darle un realce al esquema que se tiene que trabajar también para fortalecer a las instituciones que apoyan este esfuerzo. Y aquí estamos hablando precisamente de cómo podemos generar mayor transparencia para la calidad del gasto público, cómo podemos descentralizar los recursos del Estado. Recordemos que hoy por hoy muchas de las inversiones no regresan a la localidad de los impuestos que pagan las empresas que están en la provincia, en el interior del país. Y esto pues hay mecanismos que han utilizado en otros países, una de ellas la ley de inversión y la ley de obras por impuestos que ayuda a que las obras se realicen donde la inversión se está generando. Licenciado, ¿quiénes van a ser los disertantes en esta ocasión? Porque es un tema bastante amplio esto del fortalecimiento institucional, el Estado de Derecho y ligarlo justamente con los temas fiscales. ¿Quién va a ser la personalidad mundial que va a acompañar en esta vez? Bueno, este año tenemos dos personalidades muy reconocidas. El primero y que hemos estado publicitando a través de diferentes medios. El expresidente de España, el señor José María Aznar, quien además de haber trabajado una excelente agenda para poder fortalecer las instituciones de España y que esto le permitió a España poder crecer por encima del promedio de la Unión Europea, pues además ha estado trabajando desde la Fundación FAES, que es una fundación que ha venido trabajando el esfuerzo en toda Latinoamérica para precisamente fortalecer las instituciones. Él ha estado en los últimos cuatro meses, ha visitado países como Argentina, Colombia, hace dos semanas estuvo con el presidente de Perú, hablando precisamente de estos temas desde la Fundación FAES y por eso creemos que es importante lo que él pueda compartir. Adicionalmente, nos estará acompañando también y dará una presentación el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Tomás Shano, quien va a aprovechar la oportunidad para poder generar un llamado al que se continúe la agenda de fortalecimiento de las instituciones, de reducir la corrupción en Guatemala, porque ellos en Estados Unidos y en muchos países del mundo, ayer en Nueva York, en un evento, pues se mencionaba el caso de Guatemala como un caso positivo de cómo se está luchando contra la corrupción. Y se ha generado un movimiento de ciudadanos contra la corrupción que reúne a 26 organizaciones que pueden acompañar todo este proceso. Este movimiento de ciudadanos, qué bien que lo toca, esto fue también promovido en el seno de Fundesa. Ha sido un esfuerzo que se ha trabajado desde Acción Ciudadana, CACIF, Fundesa, y que reúne a 26 organizaciones de la sociedad civil, en donde están... Tiene como un año más o menos de estar funcionando. Empezó en el mes de abril, que fue lanzado públicamente, justo empezó en el principio, cuando empezaba toda la crisis, esto fue un movimiento que se tenía pensado para poder darle seguimiento a las acciones que se han venido trabajando, y por supuesto, pues ayudó mucho en toda la crisis política. ¿Y si han seguido colaborando con propuestas y con análisis de lo que ha ido aconteciendo desde abril hasta la fecha? Es correcto, y eso ha ayudado a generar dentro del marco del ENADE una propuesta mucho más sólida. Hemos hecho ya siete talleres preparando precisamente esa propuesta, en donde han participado alrededor de 1.500 expertos en diferentes temas, en donde hemos tocado, por ejemplo, el fortalecimiento de la superintendencia de administración tributaria, las acciones que se tienen que trabajar para fortalecer el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esfuerzos para transparentar y controlar de mejor manera el gasto público, todas las acciones que se tienen que hacer para descentralizar la inversión del presupuesto, y que esto vaya a las áreas urbanas, especialmente en el interior del país, para fortalecer la creación de empleo, y el esfuerzo para poder tener un servicio civil de mejor calidad. Y aquí estamos hablando de que las personas que están dentro del Estado puedan ser evaluadas en base a meritocracia. Estos siete foros fueron preparatorios a el 8 de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo el gran evento. Y allí van a dar a conocer los resultados o las conclusiones, imagino yo, que van a ser socializadas con el público. Vamos a dar a conocer la propuesta en un formato de video que se presenta. Adicionalmente, pues también están participando el presidente de CACIF, quien va a dar un mensaje ante la audiencia. Son casi 2.600 personas las que participan. Entonces, es un mensaje muy bien recibido. Creemos que el presidente CACIF va también a dar este esfuerzo, el presidente de Fundesa y el presidente del Comité Organizador del ENADE. Y todo esto enmarcado en la propuesta que se ha venido trabajando a través de estos talleres. Ahora, sigamos con el tema de la agenda, porque ahí nos quedamos inconclusos. Usted mencionaba que va a estar la participación de señor Aznar, luego va a estar Tomás Shannon. ¿Qué otros invitados se van a incorporar dentro de la agenda? Porque tengo entendido que el presidente va a tener a su cargo unas palabras conclusivas, pero no sé si van a tener la participación de los candidatos también en esta segunda ronda electoral. Es correcto. Hemos invitado y han aceptado ya los dos candidatos que están compitiendo por la segunda vuelta electoral. Ambos van a tener un espacio de 20 minutos cada uno para poder presentar su plan de gobierno y las acciones que podrían trabajar para poder fortalecer las instituciones del Estado. Adicionalmente, nos estará acompañando también el presidente de la República, quien dará el mensaje de las conclusiones del evento y poder aunar en cómo va a ser la transición ante esos dos candidatos que están precisamente compitiendo por la primera magistratura.